No me han hecho daño, yo mandarme a veces nos invito a hablar. Bueno, yo pasando IVA y ustedes me hablaron, cuéntenme qué es lo que está pasando aquí. Hola chicos y chicas, pues aquí les agradezco aquí a las amigas bailarinas de que me han invitado humildemente a un pedacito de cake, porque ese día estoy de manteles largos. Wow, estoy echando otro abril más, gracias a Dios y sanamente desde aquí con ustedes. Así que se les agradezco este único gesto a ellas, algún día se las vamos a cancelar también a pagar. Esta Silvia, la hija de Tati es ella, Tati, Yesenia, la pequeña Lulú y el cumpleaños. Pues en realidad nadie sabía del cumpleaños de él, sino que él me comentó a mí que estaba cumpliendo ayer esta fecha, pues yo me acordé, o sea, yo me estaba acordando ahora, yo le dije yo, mirá Lulú y está cumpliendo el chino, llevémosla a tomar aunque sea un café, le dije yo, padre, y ahí que nos encontramos con la fila, y yo le digo, sí, qué alegreza que usted engañó el chino, le dije, mirá, le dio cinco dólares a esto, sin querer le digo yo, hagamos la cauda entre las dos, le damos cuando yo pude, vaya que ella ni lecha ni perezosa, mejor si va, yo no sabía, incluso yo le dije yo, quiero pentear la predica, le dije, ah, porque lo vi de vestido bien decentemente, a ti ahora me envía la predica, pero vos no sabían, pero yo no sabía, en realidad no sabía, pero aquí están, no tengo las grandes cantidades, porque yo, pues, mi negocio es poco lo que me da, y más lo que me da él, de ahí voy yo parando y tengo los gastos a donde mis hijos de mi escuela, pues entonces, pero le digo yo, yo tenía, vamos, no ha salido mucho, no ha salido mucho, no ha salido como $108 pesos, nada más, pero estamos, pero aquí se hizo, como le digo yo, humildemente, bueno, en realidad no le cuento yo, sino que la cuento ahí a todos, entonces, ellas dos han hecho la cauda para, para traer, va a ella que se ven a comer humildemente, pero bueno, mire, ahí es donde se ve la amistad, la amistad, aunque sea como un pedacito de pastel, pero no, es la primera vez que salimos con ella, con él, los cuatro, ¿no? Se le hubiera comprado un pastelito más grande, si nosotros, si a ti me hubieran dicho, ella y todo, va, y hubiéramos penado venderle a los que estuviera, yo creo que de un dólar, en el dólar, cada vez sube, hubiéramos recogido acá unos $20, ya para un pastel, y el café nos hubiera saltado, así es, pero como nos quisimos, de la vez no compraron los dos, pero mire, pero hoy siempre van a salir en video, porque yo pasando, iba, no, de verdad, pasando, iba, que me diga yo y me diga que vengo de arriba desde el mercado de la vida es que compre una maquina compre una maquina compre una maquina y me fui a comprar este tela para parecian que lo muerda no 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 que lo muerda metanle la frase que lo muerda que lo muerda Un pato pegajoso. Le quedó la nariz como que fuera el rey, como el rey. No, como que dale... Felicidades. Gracias, gracias. Lástima que tu pib y yo hubiera venido antes. Espera. Colobrada, le quedó la santa. Vaya, ahí se va. Así es que humildemente fue. Muchas gracias. Nosotros pensamos, nos íbamos hablando con Tati, le digo yo. Mira, le digo yo, esta que es 30 años. Si, no le digo, tienes que hablar de ser tomate. Ya sé, un pan, le digo yo. Como aquí es la primera vez que salimos nosotros así a comer. Ya anteriormente ya habíamos salido también con la santa. A comer, pero no, o sea, como amigos y así. Vaya. ¿Y quién va a invitar las chelas? Vaya. Las chelas, tuve. A youtube. No, pero aquí no venden. No, aquí no. No, como yo sé que le gustan las chelas. A mí. Caña rica. A mi. 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 Yo, pero la profundamente a uno le echan la mano a la familia, a veces, mejor gente ajena le echan la mano a uno y no a la propia familia. ¿Qué pasa con su brazo? Si, ¿te acuerdas? Pero ella, ella limpia hasta 4 o 5 cartas en el día. Muy raro. Mire que humilde se ve en China. Así con ese pandita lo veo bien así como, bien humilde. No era esperado, dices. Igual el pandita. Igual así se ve todo así. Bien tierno. Ajá, eso querido. Más que con la nariz roja. No quiere chiche. Es que va acá a la regulación. ¿Qué le va a dar? Chiche no quiere. Después hay agua en los baños. En los baños. En los baños tienen. Pero ahí es bien incómodo usted. Mire, yo me golpeo cuando entro a los baños esos de allá del parqueo. No, no me gustan porque son bien chiquitos. Como van a caber los dos, no caben. No. No es que a los tiernos les da chichear en cualquier lado cuando tienen hambre. Ah, bueno. Sí, porque los baños del parqueo son bien chiquitos. Solo uno cabe. Ni uno. Ni uno, verdad? Porque yo adentro que me estoy subiendo el flume. ¡Pum! ¡Pum! En la lata. Ajá, son bien. Entonces no cambian los dos. Tendría que estar uno encima del otro. Ay Dios mío. No, no, no. Hacen sus palabras mayores. Lo siento. Se salió del flúor. Lo van a decir. Le dejaron, ya ven. Es que el problema es que como... Si lo quiere con la madrina, me imagino. Cada día aprendo algo nuevo yo aquí en la plaza. No, pero no de la pequeña Lulu, ¿no? No. No, la pequeña Lulu ella es tranquila. Solo vi en mi... Solo vi en mi video que le hacía que aplaudían. Dice, pero no sé dónde. Y dice que tranquila. Entonces este día pasando Ibai. No, es que pasando Ibai. No sé, yo lo que quería que se riera también acá un ratito. Pero usted nunca ha oído, ¿verdad? ¿Cómo no? Ay, caben. En el nuevo amanecer escuché. En el nuevo amanecer ya ven y después ya ven todo lo que yo aprendí. Ya ven, yo no conocía. No, no, lo que pasa es que como antes, bueno antes, cuando... Usted vivía la paz. No, cuando nos quedábamos tal vez aquí en el parque ya estaría noche o en la disco cuando íbamos allí al rey. Con Aníbal nos quedábamos así, o sea, lo que hacíamos era que alquilábamos una habitación para que después de salir del baile nos íbamos para ahí. O sea, para no irnos muy noche para la casa. Pero quizás cada 15 días lo hacíamos de ir ahí. Entonces es por eso que conocí a Ibai. Entonces ahí es donde usted escuchó muchas cosas. Ay, escucha muchos gritos. Tenebrosas. Y ahí están, lloran. Y todo. ¿Qué hacían cultos ahí por Ojo, escucha los que aplaudían? Sí. A medianoche. La vigilia. No, de verdad se oía. Sí. ¿Y qué en el hotel es chiquito? No. Las habitaciones son algo grandecitas. No, o sea, en el hotel es... ¿Grandes? Grandísimo, de tres plantas. Ah, bien grandes. Ah, bien grandes. Bien grandes. Ah, bien grandes. No, la gente está comiendo. La gente está comiendo algo, incluso está cambiando. Ya se está comiendo. Ya comieron los pasos. No ven en hot dogs aquí en Sumova. No, ¿cómo no? Pero a ver si habrá. ¿Quieren hot dogs? No. No me voy a mover así. No, me voy a hacer rato para darle, pero... Ahorita ya con eso yo me empalago. Dije que con los hot dogs ven. Sí con esto yo me empalago. ¿Usted va a ir temprano ahora? No sé, solo querían mis hijos, no hay. Sí, es que no veo que no. Tamar. Yo estoy tamar ahorita. ¿Y no va a estar en el sitio? Yo no creo. O si no, mañana. Mañana. ¿No ponemos de acuerdo a qué hora? De acuerdo. ¿No nos vamos a echar hoy? Ahora ya le quedo las cejas, las cejas y el nariz colorado. Váganse que me pegó muy vergado. Ya está al final con esta leyenda. ¿Le pegaron? Le dieron riata al chino. ¿A qué con este vergado quedó en la nariz? También va a decir, va. Ya casi es el mío también. ¿Ya tiene cumpleaños de piñata? Ya casi tiene mi cumpleaños. ¿De verdad? ¿Cuándo cumpleaños? 27 de febrero. Y ese mismo día cumpleaños, güey. Gracias, también. Pues miren, no sabía. Me alegro que llegue a otro año o más. Gracias a Dios. Pero como yo no sabía, ¿verdad? Pero mire, ahí le dimos una camisita. Gracias a... No, gracias, gracias. A su inscriptora. Si la vamos a usar, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Vamos a andar. La vamos a traer siempre. Está bien bonita esa. Y como él es pechito, solo esa andaba en M. Y a las otras en L. A veces son... A mí se me gusta. A mí no me gusta que me queden demasiado grandes. La vez pasada, los papás no te miraron las camisas, pero eran bien grandes las tallas. L y XL. Sí, pero no las regalé. Yo no me la iba a traer. Ah, muy grandes. Muy grandes. Muy grandes. Bueno, usála. Usála. Usála porque en vez de que estén tiradas ahí, la usen. No sé que la pueden. Sí, sí. Bueno, entonces, este fue el cumpleaños de Chino. Gracias por haberme invitado aquí a sentarme con ustedes aquí, porque yo no sabía. Yo pasando IVA. Pasando IVA. Pasando IVA. Pasando IVA. Y hasta sigue comprando más pan. A ver qué está comprando. Pasando IVA. 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 Bueno, pero lo bueno es que... Tres, 150 dólares por la usted tiene que conectar. Así que yo me... ya puedo estar bien vamos a ver entonces mañana nos echamos otro café con otro café mañana va a ser un café con una quesadilla ahora fue un pastel como ya pasó el cumpleaños así que nos vemos en un próximo video y dejen sus comentarios felicitando al chino ahí lo va a ver él después si pero no me de patada te lo corto no tiburón me dijo que quería conocerme porque nunca me había visto dijo y le dije yo de que yo aparecía en los videos con usted bailando así es que yo soy ahí está la pequeña Lulu el chino la hija de la Lulu la pequeña Lulu también y Silvia aquí estamos elegándole humildemente porque ya no teníamos para matar al chino yo lo confundo pero como me dio el hermano no yo casi me confundía también iba a decir Messi también ya que no le dije Messi en el video no me acuerdo nos vemos en un próximo video gracias 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 Gracias.